qué pasa piperillos y cómo estamos señores como estamos hoy yo aquí me encuentro me encuentro estupendamente bien señores análisis god of war playstation 4 se acaban de caer las caretas señores todas aquellas personas que estaban criticando este videojuego injustamente criticando sus gráficos que habían cambiado el gameplay del juego que no podía saltar de que tenía un hijo de que era una versión de juego de nautido como si eso fuera mal qué bueno señores aquí vemos qué va a pasar ahora pues veremos vídeos de las personas que ya sabemos diciendo la prensa está comprada por sony claro la prensa está comprada por son acusaciones bastante graves acusación que veo a otros canales que lo cierran por decir lo mismo si hablas del club chistendo esa mayor maravillosa compañía chistendo que todas conocemos es intocables que no se puede hablar nada de ella por parte de los fans y por parte de la propia compañía chistendo bueno por ahora dirán que esto está comprado no comprado la misma revista que le pone un 10 al legend of selva no señor bueno qué maravilloso 9 que tiene este juego señores bueno vamos a ver viendo por aquí más cositas de actualidad vamos a bajar ojo esto señores esto retrata a la gente aquí están poniéndole a personitas mencionando a personas que habían comentado el downgrade del juego pero aquí como se dice sin trampa ni cartón yo necesito una explicación del señor cartolandia y de algunos otros señores yo quiero que me expliquen esto vale pero bueno no voy a bajar mira para abajo ha tenido el juego un downgrade brutal vemos no vemos esta imagen están pero 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 lo que pasa es que ha sido al revés ha sido al revés vamos una imagen vale más que mil palabras no al pan pan al vino y no no como se dice y y ojo primero vamos vamos a examinarlo detenidamente 2016 final ojo que decía que el juego tenía un great porque habían cambiado el sistema de iluminación para hacerlo más realista porque era una zona nórdica se supone que es el como se ve como se dice el el valhalla no que es como el paraíso nórdico donde eso está ya si hace frío en los países nórdicos imaginaros como es una especie de 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 mundo que está como en la nube en lo de encima del cielo no ojo está una nube encima y como si fuera una tierra que imaginaros ya el nórdico frío poco rayo de sol cambia la iluminación para hacer los juegos lo más parecido a lo que podría hacer el valhalla pues bueno ya por eso tiene downgrade el juego no cuando vemos aquí la simple realidad empezamos punto por punto la barba no hay nada que decir no vemos que está mejor texturizada la paleta de colores lo ha hecho más realista vemos los pelos mucho más definidos no ya por la barba el bigote mucho más realista que éste este es el apartado que menos se nota la barba porque hay más o menos lo vemos bueno vamos vamos al color el color el color es brutal los contrastes que han hecho los degradados en la piel rojo naranja rosa blanco marrón vemos negros grises un contraste unos grados degradados la texturación de la piel las arrugas el puente de la nariz con el ojo como cambia ojos brutal el color la texturación de la piel brutal el cambio más brutal vemos los ojos la pupila ultra realista la cicatriz lo perfectamente que se ve la nariz los poros de la piel la ceja brutal el cambio si esto es un downgrade yo pido por favor que en todos los juegos se haga esto ya no sólo lo de zoni sino en todos los videojuegos de la historia ojalá ojalá downgrade dicen no será top grey ojo ojo agarramos y vamos ign 10 de 10 poligo 10 de de eisy alice 10 de 10 push square 10 de 10 cg magazine 10 de 10 10 de 10 en rada 10 de de ojo 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 brutalidad todo el mundo ahora vamos para que no digas que estás manipulando ha puesto lo que has querido metacritic yo me juego me la juego aquí aquí están los de siempre los que le han puesto al juego un 75 por eso lo ha bajado la nota que debería tener de ser de juegos con más nota de la historia de metacritic debería haber sido lo vemos que por culpa de algunos la baja un poco lo bueno un 94 metacritic y vemos aquí las notas de películas ha tardado un poquito porque esta página es bastante lenta basado en 76 críticas un 94 de 76 y imaginaros la cantidad de 10 que ha tenido este videojuego la brutalidad que tenemos dentro de de nueve días que sale el videojuego no hay ninguna nota media que caso del uncharted 4 que es un juegazo tuvo un par de notas media y llegó hasta tener una negativa vamos a ver esto va lento aunque te esté grabando esta página es malísima no sé qué es lo que tiene que tarda mucho en cargar good is a geek 10 wcfetch como se pronuncie 10 o 100 dual shockers sí vamos a ver todas las críticas vamos a darle va a tardar un poquito pero bueno ay dios mío 76 críticas positivas no tiene ninguna mixta ojo que será un poquito más fluido esto dual shockers el telegraph el game se cc 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 me parece que de la república checa puede ser no ardian us gamer polígons así me deja bajar hay que en revolución game radar 100 100 y ex actus playstation life steel bush square soy a tantas personas que le gustan las pronunciaciones de los ingleses aquí lo intentamos hacer de la manera más perfecta gotisa geek y gn 100 vamos a bajar un poquito a ver cuál es lo veremos que ya lo vemos señores esto me parece me parece muy bueno la prensa pipera señores la prensa pipera una vez más una vez más como he enseñado con el glorioso chado de colosos que estamos escuchando su gloriosa banda sonora cual es preciosa y encima sony playstation nos permite usar su música en los vídeos aunque tengamos ganancias con el vídeo otros otros otras compañías tienen que ser partner de ellos de chistendo y ellos se tienen que llevar una parte del dinero sólo si quieren mostrar un juego suyo un juego suyo un trailer lo bueno la prensa pipera bueno la prensa pipera es lo que es canales como cartolandia y estas personas se dedican día tras día desprestigiar a la compañía sony playstation la cual no hace nada y por el contrario vemos que la compañía de chistendo ya ha actuado contra un señor el cual a mí pero a mí sinceramente yo siempre mi opinión sincera esa persona no me gusta como habla no me gusta la manera que que expresa su vídeo lo hace con como con aire de superioridad como que tenía la verdad absoluta esta persona pero dijo una verdad absoluta sobre un concurso que todos conocemos y que ha pasado le han cerrado el canal yo que estado dos días los dos días que estado desconectado no me enterado de nada que se supone que le han cerrado el canal a mí me pusieron un strike que me lo han quitado por eso estoy aquí subiendo el vídeo a benro también le ha puesto un strike todo por hablar de la gloriosa compañía está de chistendo bueno esta persona afirman en sus vídeos que la prensa está comprada por sony en sus vídeos afirman que la prensa acepta maletines y claro sony no hace nada al respecto la prensa tampoco hace nada al respecto sólo dice no está en manos de nuestros asesores jurídicos que es mentira que yo no sé por qué no actúa porque vemos rápidamente como chistendo hay dos youtube le ha dicho mira esta persona me está difamando que han cerrado el canal así de simple y así de fácil al igual que están detrás de otro strike para intentar silenciar de que no hablemos de lo que queramos como otras personas antes se basaban es que el canal insulta ahora que no insulta ahora que la técnica del spam técnica del spam pues bueno señores esta persona que afirman que toda la prensa española es piper que le da a sony y regalaba las notas por una vez más después de chavos de colosos donde toda la gran prensa internacional de todos los países principales le dieron 10 es a ese juego una vez más llegamos a un juego de sony playstation en la que ninguna revista española le ha dado un día ni unción la que más no empezamos a ver es área jugones que le ha dado una 29 ojo eh asus game level up esta otra otra es otra publicación que dicen que es pipera yo he visto algún par de vídeos de level up y yo desde mi sincera opinión al chico que esto yo lo veía pero existen 2 y pro xbox más que sony lo he visto muy poquito pero los par de vídeos que lo he visto yo creo que son más nintendo nintendo xbox pues creo que son mexicanos los de level up y en méxico xbox como lo tienen los vecinos americanos es uno de los sitios donde es un país más xbox es no creo yo creo mi opinión vale en informe atomics gamer sky the game machine ojo otra publicación que estas personas afirma que está comprada por sony hobby consolas y vemos que le ha dado un 96 no le ha dado un 10 como sí que le dio un 10 al metal gear 5 metal gear 5 jugablemente es el mejor juego de la saga para mí pero no merece un 100 porque recortado mucho mucho de la del aspecto cinematográfico que lo que daba cinta ya la saga de metal gear y más por kojima pues seguimos insane gamers forbes 3d juego otra otro de los grandes edad de líderes que estas personas dicen que lo que ya sabemos no 3d juego hobby consola falta meri station vamos en nuestra meri station vamos ya vamos bajando un poquito las notas playstation universe e gm game nexus seguimos bajando vandal otra la que critican ninguna 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 revista española le ha dado de las revistas profesionales ninguna sube del 95 área jugones que es una cosita un poquito más fandom en la que le ha dado más nota con un 99 vale seguimos bajando dije en italia 93 ya va bajando un poquito la nota power un límite meri station ojo la con la compañía que más y pera dicen esta persona que es le ha dado un 92 1 22 ojo e esta es la principal la que esta persona día tras día dice meri station meri station meri station vale seguimos bajando ya en 90 multiplayer pero ese estar australia playstation sense true game 90 90 fandome gamer game spot hardcore y g en españa 90 ojo el ataque de los fanboys digital trend softpedia new game network este vivo de daily dot de 6 asis ya bajando ya un 8 y de infinites estas son la peor nota que le han puesto al juego ha sido un 80 yo creo que este juego un 8 cuando el cheno blade le han dado 8 y medios yo creo que un 8 a este juego no es no es realista pero bueno y aquí hay más que están en proceso vamos a ver si va a servir euro gamer kotaku vamos a ver si esto va a servir para que suba o que baje un poquito bueno señores para que no lo sepa vamos a youtube mis vídeos que vamos todos los días como he comentado podido subir vídeos porque unas personas me estaban poniendo denuncias falsas y lo habían aceptado la denuncia lo pasa que luego me la han quitado me han devuelto el vídeo hoy lo he quitado por si acaso más vale prevenir que curar y vamos a ir a mi canal vamos a mi canal y os voy a enseñar porque todavía hay gente que no está no está no está no está no es panel de control del canal vamos a ello a miami canal señores que luego me decís que no sube el vídeo no sube el vídeo que ha pasado a ver o explicado bueno voy a dar pausa esto para que no se monte los vídeos o explicado señores y a mi canal que luego me decís que no sube el vídeo cuando ya sabemos explicado que personas que no quieren escuchar la opinión de otro creo muy respetable no entres a ver el vídeo no te gusta lo que digo no veas el vídeo no es un canal pequeñito no influyó en nadie el que viene aquí es porque quiere y es que o porque viene ya desde otro canal pues bueno para que no tengamos problemas señores ahora mismo coger todo es la única cosa yo nunca he pedido nada si queréis ver mi vídeo porque yo ya no iba a subir vídeo si queréis mi vídeo para que esto no pase a mí el dinero que gane me da igual pero si a un contenido para que lo vean 200 personas cuando aquí somos 2200 pues como que ya no tengo interés de que el mensaje llegue a personas os metéis aquí le da a mi canal o explico fácil porque hay gente que todavía no sabemos se hace al canal de antonio grande aquí canales amigos lo veis se llama la guerra de las galaxias este en mi canal secundario aquí hago directos y aquí cuando pasa algo pues subo los vídeos aquí y tenemos el mismo vídeo que hubiéramos tenido aquí en el canal principal por lo tenemos en este os metéis aquí canales amigos o aquí mismo le dais a canales que también va a salir o va a salir tanto en un lado como en el otro lo veis aquí también sale que os metéis en este que es mi canal el otro es dos a este es torre guerra de las galaxias metí aquí y o suscribir y aquí tendremos los vídeos que nos ponen un extra y esta gente con sus denuncias falsas pues yo tengo que reclamar lo me lo quitan y de mientras os ponemos que el vídeo ahora me parece que somos no lo tengo aquí público porque no sé cómo se ponía pero somos cuatrocientos sesenta y cuatro ojos de dos mil doscientos que somos en el otro canal de los dos mil doscientos no son todos activos pero cada vídeo son mil mientras mil cuatrocientas personas dos mil personas las que vemos los vídeos o sea que por lo menos mil deberíamos de llegar aquí os cogeis y os suscribís si veis que un día no está el vídeo y os va a hacer la notificación que está el vídeo aquí y así no nos van a callar si yo veo que no hay interés que me ponen un extra y yo tengo que estar buscándome la bichuela para que me lo quiten tal y cual me lo quita me tiró dos días sin vídeo o subo aquí veo que aquí no hay interés porque no no nos queréis meter o 6 si veo que os suscribí hay algún problema me pone otra buena extra y mientras me lo quitan su vídeo aquí si veo que no hay interés o no subo vídeo y ya está porque luego me escribí los comentarios que ha pasado que ha pasado ya lo sabéis ya lo sabéis estas personas están obsesionadas tienen obsesión primero decían es que está asesinado con zazel no hablo de zazel no lo mencionas no hablo nada mal hago noticias que tengo derecho a hacerla y enseñarle al público esas noticias y por cierto ahora vamos a ella vamos a ver noticias que no me ha encontrado aquí la página nintenderos.com la ftc afirma que el mensaje de la garantía de las consolas de nintendo es ilegal a ver vamos a ver ojo interesante que aquí los que tengamos la consola de nintendo puede que nunca hayáis fijado al leerla pero la garantía de las consolas de nintendo establece que esa garantía no se aplica si este producto se utiliza con productos no vendidos o licenciados por nintendo esto viene a cuento porque es muy importante para las personas que se le haya estropeado el doc o los mandos bueno estropeado el doc o el mando no lo que es la consola porque el doc no le pasaba nada nintendo ha estado utilizando esta declaración de garantía durante mucho tiempo pero parece que tendrá que cambiarla en el futuro importante porque si se o ha estropeado la consola se va a roto nintendo no se hacía responsable y vamos a ver qué es lo que ha pasado y es que la ftc federal trade commission ha emitido recientemente una declaración en la que afirma que las políticas como ésta son ilegales lo dice la comisión federal de tratados será tres o tratados no la ftc ha emitido una declaración en la que afirma que políticas como ésta son ilegales esta comisión establece que a menos que los garantes proporcionen las partes o servicios de forma gratuita o reciban una ex ex coño no me sale, exención de la ftc tales declaraciones generalmente están prohibidas por la ley de garantía maxim musi una ley que rige la garantía de productos para el consumidor resumiendo por este motivo la ftc ha enviado una carta a nintendo advirtiéndoles de la actividad ilegal Lo que obliga a Nintendo a cambiar su redacción U operar de una manera diferente Por ahora la compañía no se ha pronunciado al respecto Aunque no se trata de la única que se encuentra Esta comprometida situación Otra como Sony o Hyundai deben hacer lo mismo Aquí se aplica Sony por el tema de un año de garantía Porque se supone que hay otros productos que lo ponen como juguetes Y otros que lo ponen como electrodomésticos Yo como consumidor estaría de acuerdo en que me dieran los dos años de garantía Pero también es realidad que una videoconsola es un juguete Un videojuego, es para jugar No es un electrodoméstico, para mi punto de vista Para mí, ojalá, cambie Sony y ponga los dos años Y cambie Nintendo y se responsabilice de lo que le pase al producto Bueno, punto de vista mío Y vamos a la última noticia Esta es importante FIFA 18 ha vendido 1,5 veces más en Switch que en PS4 en Japón Es épica la música Esto es otro tema por el que se meten con las personas que usan Playstation Porque dicen que se compra la consola solo para jugar al FIFA o al Call of Duty Como digo, cada uno puede comprarse una videoconsola para lo que quiera Como si todos los días come pipas o, yo que sé O se arrasca la cabeza Pero claro Si tú dices que una persona es esto, lo cual O jugar a FIFA en Playstation Ahora se da la vuelta a las tornas Vamos a ver aquí Como recordaréis, el pasado mes de enero Os informamos que la versión de FIFA 18 para Switch Superó en ventas a la de Playstation 4 en Japón A pesar de que han pasado muchos meses desde el lanzamiento inicial de FIFA 18 en Nintendo Switch El juego todavía se vende con fuerza cada semana en Japón La semana pasada De acuerdo con las estadísticas de Tenkei Online El juego movió 1.744 copias en una semana Eso es muchísimo Aquí en España cuando sale un lanzamiento En una semana Un juego bueno Como un GTA o algo así Puede vender unas 3.000 copias Y este aquí un juego ya que tiene bastante tiempo Que ya en un par de meses ya nada, ya no queda nada Para que termine el Mundial y otra vez empiece la Liga y otro FIFA Y ha vendido 1.744 copias Recordemos que el mes de febrero rondaba las 100.000 unidades Ha vendido 117.669 copias Ojo eh En términos de comparación La última vez que la versión de Playstation de FIFA 18 apareció en Dengeki Antes de que cayera debido a las bajas ventas Tuve un total de por vida de 77.800 y dos copias 7 y 714 Ojo Es que ha vendido una coma cinco veces Es que casi un poquito más llega al doble En Japón Sabéis lo que lo La comparativa con los japoneses El fútbol no le gusta tanto No le gusta tanto Y ha vendido Casi el doble En Japón Pues normal Que en Europa Donde el deporte Que a todo el mundo le gusta Es el fútbol Por encima del baloncesto Por ejemplo Málaga El Málaga ahora que va el último Va a descender Es un equipo de primera división El Unicaja Que es un equipo de baloncesto de Málaga Es uno de los más importantes de España Y todos los años juega lo que es la Champions League De baloncesto Ha ganado títulos europeos Y títulos nacionales Copa del Rey Es un equipazo de baloncesto Aún así El fútbol Que es menos importante El equipo Pues va más gente a verlo Es más importante Que el baloncesto Pues Si en videojuegos El deporte rey En Europa En España Es el fútbol Pues se vende mucho el FIFA Que se critique a la gente por comprarlo Pues no lo entiendo Porque eso es bueno para la consola No es malo Una consola Se venden muchas videoconsolas Con un FIFA Con un Call of Duty Porque son juegos masivos Eso Nos trae a otras personas Que no nos gustan ese juego Que gracias a esas mayores ventas Luego cuando salga un juego En nuestro país Viene doblado el español Un juego de Microsoft No se dobla Luego viene de que Como vende mucho FIFA Call of Duty Pues Sony Playstation Se puede permitir sacar Un juego de nicho Como el de Last Guardian Y un Shadow of the Colossus Y podamos disfrutar Unas poquitas personas Cuando ese juego Si no tuviera tantas ventas Esa consola Gracias a esos vende consolas Pues no lo tendríamos Yo doy gracias Gracias de corazón Sincera A todas las personas Que se compran todos los años De los FIFA De los FIFA y Call of Duty Se lo agradezco De corazón Y es más Porque el FIFA no lo juego Pero luego el Call of Duty Ahora mismo estoy esperando ya Que está por 20€ Me voy a comprar el Call of Duty World War 2 este Me voy a jugar a la campaña Que tengo muchas ganas De jugar Segunda Guerra Mundial Ahí con gráficos realistas Y bien hecho Bueno Piperillo Os lo he dicho ya Os venís aquí Al canal secundario Y os suscribís Que me quieren seguir denunciando los vídeos No os preocupéis Yo lo reclamo Y aquí subo el vídeo Y aquí lo tenemos Venga Piperillo Adiós